... Bueno, comentario por todas las vías. Me dice alguien que le dijera a usted, y lo manda por mi cuenta de Twitter, que un político, un líder debe destacarse en este momento. Dice, hay un muñeco con esa característica de la película de Netflix. Están hablando mucho de eso. Alguien escribía ayer desde Vallejo, desde Chile, que qué pena que Netflix se fue de aquí porque ahora hay material para dos series, una película y un documental. Está aquí, como ustedes ven, Wilfredo Marte Rodríguez dice, bueno, está hablando, aquí tenemos, saludos a todos y todas. Hay quienes hablan de Danilo Medina. Es una participación muy activa, doctor, esto usted sabe, usted está en Twitter. Ahora la nueva tecnología permite que la gente pueda ir escuchando lo que está opinando. Muy bueno. Es un mundo, digamos, que distinto a como era antes. Así que tienen ahí ese espacio, gracias a todos los que están participando en el chat a esta hora de la mañana. Me gustaría que usted vio al presidente de la República cuando todavía era candidato antes de tomar posesión por primera vez y se comprometía, decía, este país no está preparado para la reelección. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? 39 reformas constitucionales, 32 de ellas para la reelección presidencial. Un vacío, una imposibilidad de que aparezca gente que diga no, como dijo Pepe Mujica, por ejemplo, que hubiese ganado de calle. Y dijo no, cuando se lo propusieron. ¿Qué es lo que pasa aquí y hacia dónde nos lleva esto? Mira, el asunto es el sistema. Aquí hay que prohibir la reelección definitivamente. Fíjate, en el año de 1994, la reforma constitucional contempló la prohibición de la reelección. Y esa prohibición de la reelección, posteriormente, fue eliminada, creo que fue en el gobierno de Hipólito, en el 2002. Yo enfrenté a Hipólito duramente en ese momento. Sí. Contra la reelección. Y lo dije, yo le escribí una carta pública a Hipólito Mejía, que está publicada en el periódico Diario Libre, que me costó un dinero publicarla, porque no quería que eso quedara para la historia. Y le advertí a Hipólito Mejía en ese momento, que ese intento de reelección iba a destruir al PRD, iba a hacer que el PRD perdiera el poder. ¿Lo que ha sucedido? Claro. Eso está escrito. Él después diría que se equivocó. Bueno, pero el problema es, Martí dijo, que un error en política es peor que un crimen. Porque el error en política conlleva una consecuencia para mucha gente. Tú matas una persona y mataste a una persona, tú te equivocaste en política y cientos y miles sufren la consecuencia de eso. En este momento, ¿qué prevé usted? ¿Puede ocurrir lo mismo a Danilo Medina? ¿De pasar el proyecto reeleccionista ahora? ¿Cuál que usted prevé? En este momento voy a decir el plan que en mi criterio tiene Danilo Medina. ¿Cuál es el plan? Punto número uno. El proyecto reeleccionista ya es una realidad que se va a presentar en el Congreso. Él está confiando con que algunos legisladores de Leónel Fernández van a apoyar eso. Y está confiando en que algunos legisladores de la oposición también van a apoyar eso. Supongamos que no pase la reforma constitucional. La maquinaria va a accionar inmediatamente para expulsar a los legisladores del PLD que no apoyaron la religión. Ojalá el predicamento de que esa era una línea del partido. Y la maquinaria va a operar inmediatamente para Leónel Fernández, Danilo Medina, quedarse con el PLD como un escudo cuando él pase a la oposición. Porque él sabe que él va a ser perseguido. Él sabe que va a ser de alguna manera sentado en el banquillo de los acusados. Porque tiene muchas cosas que responder. Él y su gente. Entonces él pretende con eso defenderse. Yo espero que cual que sea la solución, con relación o sin relación, sea Leónel o sea Danilo, el PLD va a perder las elecciones. ¿Usted piensa que pierde? Yo creo que sí, el país está bien consciente del cambio necesario que se impone en el país. Hay que cambiar el sistema PLDista, que es un sistema corrupto. Es un sistema de una programación planificada de corrupción. Entonces eso hay que cambiar. Doctor, le agradezco que usted haya estado esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El doctor Emanuel Esqueda Guerrero fue presidente del PRD, consultor jurídico, un hombre de mucha vida política en este país. Ahora mirando desde las gradas quisimos buscar a alguien así que estuviera más tranquilo y sosegado, alejado de sus intereses para hablar aquí. Mañana nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Compartan el contenido. Gracias a todos los televidentes y en particular a los que están en nuestro canal. Entren y suscríbanse. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.